No, 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 no me vuelvo a enamorar No empieces a provocarme, no me vas a engañar como así Y no te quites el vestido que en tu juego no sirve esta vez No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, marcha de mujer infiel Por tu culpa he sufrido, cuantas noches lloré por ti Cuanto amor en ti se ha ido, y hoy todo llega a su fin No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, marcha de mujer infiel No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro Me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No empieces a provocarme, no me vas a engañar como así Y no te quites el vestido que tu juego no sirve esta vez No quiero que me toques como seguro lo hiciste con él No quiero que me beses, márchate mujer y fiel No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor No me vuelvo a enamorar, te lo juro, por Dios te lo juro No me quiero enamorar, no quiero sufrir por amor ¡Gracias! ¡Gracias!